Juan José Santibáñez, de él vamos a hablar en estos momentos, no precisamente porque esté ejecutando grandes planes, y estemos viendo que se reduzca la criminalidad, sino porque él ha salido hoy a negar lo dicho por el capitán de la policía, Junior Izquierdo, a través de su abogado, ha dicho que le dieron el cargo de ministro del Interior a cambio de desactivar la DIVIAC. Escuche lo que dijo el titular del Interior. ¿Usted ha recibido alguna orden de desactivar la DIVIAC? No, ninguna. Es más, ya el señor Premier el día de ayer informó que la propuesta para asumir el despacho del Ministerio fue de él, y quien finalmente lo ratificó fue la señora Presidenta de la República. Y por otro lado, quiero aclarar un punto. Cuando yo asumí el Ministerio del Interior, ya el equipo de policías dedicados al EFICOP, ya la resolución había sido emitida, o sea, es decir, ya estaba la nulidad de esa resolución. Es decir, yo no desactivo para empezar ningún equipo. Y en segundo lugar, ningún ministro del Interior tiene la posibilidad legal de desactivar ninguna unidad orgánica de la policía. Esto es una ley, y por tanto solamente podría hacerlo el Poder Legislativo o una reestructuración orgánica que lo hace el Comando de la Policía Nacional de Perú. Muy bien. Bueno, esa es la explicación, la respuesta que da en todo caso el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, luego que se revelara que el Capitán Izquierdo, conocido como Capitán Culebra, habría entregado a la Fiscalía audios, donde dice que hubo una conversación entre él y Santibáñez, en el que Santibáñez le decía, Dina Boluarte me llamó al Ministerio del Interior a cambio de que yo desactive la DIVEC. Y otras cosas más que vamos a conversar de inmediato con José Carlos Mejía, abogado de Capitán Junior Izquierdo, Capitán Culebra. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Muy buenas noches, Tatiana. Gracias por la invitación. El audio que usted tiene, los cinco que ha presentado ante la Fiscalía, dicen expresamente lo contrario que ha dicho el ministro Santibáñez. Dicen textualmente que la presidenta Dina Boluarte le pidió desactivar la DIVEC. Claro que sí, por supuesto. Es la voz del propio señor ministro Juan José Santibáñez Santúnez, que es más, haciendo un resumen, dice que para llegar todo se vale. Y que a él le preguntó la presidenta de la República si podría desactivar DIVEC. Y él dijo que sí. Y en los primeros días, porque recordemos, Tatiana, que esta reunión que tiene mi patrocinado o esta cena en un chifre en San Borja se produce el martes 21 de mayo del año 2024, cuando el actual ministro del Interior ya tenía cuatro a cinco días de haber sido designado como tal. Entonces, le comenta, el señor Juan José Santibáñez Santúnez, le narra a mi patrocinado, que la presidenta le dice, ¿qué pasó? Usted me dijo que podía cerrar DIVEC. No, que orgánicamente no se puede. O sea, para llegar, según sus propias palabras, para llegar le dijo que sí, pero una vez en sus primeros cuatro o cinco días, cuando le dijo, ya, procede, no, no se puede. Ya, pero entonces lo dice textualmente, ¿no es una interpretación de su patrocinado? Porque el señor Santibáñez lo que dice es, reconoce la amistad con su patrocinado, reconoce que hubo esta reunión, que se juntaron en el chifa de San Borja, pero no reconoce que haberle dicho que Dina Boluarte le hizo este pedido, incluso dice que no recuerda haber hablado de la DIVEA con su patrocinado. Los audios es la grabación de esta conversación que han tenido en ese chifa. Entonces, es la voz del señor ministro, en todo caso sería el propio señor ministro, una vez que se escuchen estos audios, quien tendría que explicar lo que él mismo dijo, ¿no? ¿Y por qué la presidenta Dina Boluarte, según lo que le ha contado su patrocinado, le pidió a Santibáñez desactivar la DIAC? De acuerdo a la comunicación que ha tenido el señor Juan José Santibáñez Antunes desde febrero de este año, uno de los objetivos del señor ministro, desde que era jefe del gabinete de asesores de la alta dirección del Ministerio del Interior, era llegar a ser ministro. Entonces, este objetivo lo perseguía, por lo menos, de acuerdo a esta información, a este intercambio de comunicaciones escritas vía WhatsApp, desde febrero del año 2024. Entonces, cuando, en ese entonces, el ministro era Torres Falcón. En ese interín de esos meses, entre febrero, marzo y abril, es que, inclusive, también está en los chats que ya se han publicado, él solicita a mi patrocinado, solicita que intervenga el Ministerio del Interior por una designación ilegal de una funcionaria en la gestión del ministro Torres Falcón. ¿Por qué? Porque él pretendía ser ministro desde ese momento. Entonces, el tema con Diviak, él le decía a mi patrocinado que él quería llegar a ser ministro del interior porque tenía las mejores intenciones para la Policía Nacional del Perú, pero una vez, en los primeros días que él asume como ministro, y eso es lo que también mi patrocinado, por eso, esa razón de ello que lograba, él empieza a dar declaraciones públicas, el ministro, y dice, empieza a cuestionar el presupuesto supuestamente millonario de 82 millones de soles de Diviak, una compra irregular. ¿Qué opciones hizo usted? Exacto. ¿Qué respaldarían? Exacto. Entonces, mi patrocinado, inclusive, le dice en esta reunión qué pasó. Tú dijiste que no ibas a atacar ninguna unidad, no ibas a atacar Diviak. Ahora, pero el gobierno ha salido a respaldar al señor Santibáñez, ¿no? El día de ayer, en conferencia de prensa, el premier Adrián Cian decía que está seguro que los audios se van a terminar desechando, y hoy también, cuando le preguntamos al señor Santibáñez sobre los audios, él considera que están manipulados. Fíjese, lo escuchamos y me dice qué piensa. Sí, claro que sí. Lo que sí me llama la atención es que presenten hoy por hoy presuntos audios de una conversación que duró dos horas y media, porque es algo que yo he reconocido haberme reunido en un chifa con él, a invitación de él, y es una conversación que duró dos horas y media, pero sin embargo se dice que solamente presentan extractos de cinco momentos. Yo no tengo ninguna duda que esos presumibles audios probablemente estén manipulados, desde ya están manipulados, porque están cortados. Lo único que va a determinar es un peritaje con respecto a la veracidad tanto de la información como del contenido. ¿Está seguro el señor Santibáñez que los audios están manipulados? Tatiana, quien alega un hecho tiene que probarlo. Aquí una de las dos partes está mintiendo. O está mintiendo mi patrocinado, el capitán Izquierdo Yarlequé, o está mintiendo el señor ministro del Interior. ¿Están manipulados los audios? No, definitivamente que no. La fuente matriz existe, está intacta y está a buen recaudo. Pero no la han entregado. Por medidas de seguridad, mi patrocinado ha decidido que no todavía. Porque recordemos algo también, esta declaración testimonial que rendió mi patrocinado los días martes 20 y miércoles 21 de agosto, en calidad de testigo, no sabemos, porque mi patrocinado no es parte en esa investigación, no sabemos si es una investigación preliminar que ha promovido de oficio el Fiscal de la Nación, o si es en virtud de una denuncia escrita que hemos presentado el 7 de agosto ante el despacho del Fiscal de la Nación por presunto abuso de autoridad. Entonces, en ese contexto, es que mi patrocinado ha aportado estas nuevas pruebas, esta nueva información, que es más, considera esta defensa técnica tatriana que debería evaluarse para que se forme una nueva investigación, se forme una nueva carpeta fiscal. Los audios son originales. Los audios existen. Tiene usted el original, el celular que me dice que está a buen recaudo. ¿Por qué se reúnen? ¿Por qué el ministro llama a citarse al capitán, a reunirse? O el capitán, en todo caso, no es quien invita. Y es una reunión bastante extensa, entiendo, de más de dos horas. Mi patrocinado lo invita al señor Juan José Santibáñez Antunes, con motivo de haber sido designado ministro del Interior. Y entre otras cosas, y respondiendo a su pregunta, señorita periodista, es que mi patrocinado, con la actitud que había demostrado, cuando él había sido jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior, cuando era ministro, Torres Falcón, que él mismo le decía a mi patrocinado, vengan, van a borrar las cámaras de seguridad, esta funcionaria ha sido designada ilegalmente, pero vengan de una vez, que la fiscalía, yo voy a salir un momento, ustedes ingresan. ¿Por qué? Porque quería, aparentemente, defenestrar al ministro del Interior, para llegar a ser ministro del Interior. Bueno, aquí todavía mucho que aclarar, yo le agradezco que haya venido esta noche, y se aclararía también si publicaran los audios, ¿no? Si está patrocinado en talidad de testigos, sería bueno que se publiquen los audios para saber exactamente qué es lo que dice, porque los ministros lo están desacreditando. Muchas gracias a usted por la oportunidad. Muy bien, muy bien, muchas gracias por habernos acompañado esta noche.